¿Por qué lo digo? Y porque hay un concejal con el cual vamos a hablar en un ratito nada más, que está cambiando. Vos le llevas una boteza de plástico y el que te da un plantín. No está mal. No está mal. Siempre y cuando le utilices al plantín. Vaya, hagas el pocito y demás. Claro. Pero una iniciativa del concejal, justamente uno entiende, ahora nos vamos a interiorizar como para que no haya tanto plástico en la ciudad. Y nos oxigenamos y buena vida. Buena vida. Estamos hablando de Matías Ramos, el ex concejal de Evolución en Plotier, en la localidad de Plotier, provincia del Nauquén, y está en línea telefónica. Así que si le parece, lo saludamos, Javi. Bueno, lo saludamos. Buen día, Matías. Buen día, Eduardo. Buen día, Javier. Saludo al equipo y a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Un poquito calor, pero bien. Bien. ¿Y cómo arrancó esta iniciativa? Primero, arrancó esta iniciativa y segundo, ¿cómo le está yendo? No, la verdad que estamos muy contentos. Se acercaron ya más de 200 vecinos. Una iniciativa que la pensamos ya hace unos 60 días atrás, un poquito más, cuando compramos plantiles agroecológicos, plantiles muy chiquitos de tomate, distintas variedades de tomate y de lechuga. Y pensamos llegar a la primavera haciendo un eco-cancer. Sería que los vecinos de Plotiel y de alrededores pueden llevar latas, botellas, eco-botellas, todo lo que se pueda reciclar. Y le estamos dando una planta de buen tamaño para ya trasplante, digamos. La verdad que estamos muy contentos porque estamos creando una nueva realidad en eso del autocultivo, de poder cultivar nuestros propios alimentos. Y en esto algo claro que decimos, que la basura es basura junta, pero separada es un recurso. Entonces, bueno, hoy estamos también fomentando un poco el reciclado acá en la localidad de Plotiel. ¿Y ahí cuánto tenemos que juntar para un plantín? No, no, esto es la vez que muchos nos preguntan, es la toma de conciencia. Tenemos muchísimos plantines, entonces vienen los vecinos y dicen, ¿cuántos podemos llevar? Ustedes lo que quieran lleven. Entonces, la verdad que con mucha conciencia hay vecinos que llevan una eco-botella, hay vecinos que llevan mucho. Entonces, pero la verdad que nosotros, hay vecinos que a veces no llevan nada y también se llevan su plantín, digamos, porque la verdad que nosotros estamos fomentando como el autocultivo y también un poquito de lo que es el reciclado. Entonces, la verdad que es una iniciativa re linda, estamos muy contentos y esto se está dando acá en Casa de Evolución, que es nuestro centro. Entonces, esta fue la primer gran actividad de muchas más y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, dos cuestiones yo para reflexionar junto con Ramos, con Matías. El primero, le saco un puntito, me parece, Matías, porque yo pensé que los plantines los había hecho Matías directamente y me entero que los han comprado. Primer punto. Y el segundo... Es que son muchos, venga. El segundo, hicimos una nota no hace mucho tiempo atrás con la gente del plástico en Plotier, que hacen bancos, hacen mesas y demás. ¿Qué van a hacer con el plástico a ustedes, Matías? Nosotros, primero, todas las ecobotellas van a ser donadas a fin social porque hay muchos que se están construyendo sus viviendas con esto, digamos. Entonces, esto lo vamos a estar poniendo en las redes. Tenemos muchísimas ecobotellas que son muy térmicas y demás. Y después lo otro, estamos pensados también en llevarlo al punto de danza, que nosotros también estamos articulados también con la municipalidad y hay un ecopunto acá. Entonces, la idea es que puedan hacer materiales que vuelvan a la comunidad, que pueda hacer un banco. Estamos haciendo... Nosotros hoy vamos a ir a plantar frutales a una plaza. Entonces, que esos bancos puedan estar en esa plaza, por ejemplo. Entonces, la verdad que venimos con muchas actividades y en este caso puntual no son semillas nuestras, pero sí son semillas cuidadas y orgánicas. Entonces, también estamos promoviendo lo orgánico con varias ordenanzas acá. Venimos como en esta temática. Bueno, y es muy requerido el plantil de lechuga. ¿Plantines de lechuga, dijiste, además de tomate? Plantines tenemos dos variedades de lechuga, morada y repollada. Después tenemos plantines de tomate, digamos, cherry y redondo, plantense. Ese lo buscan más, ¿no? El plantil. Claro. Porque tiene más. La planta de lechuga tiene una vida más corta, digamos, y el tomate estamos pensando que es febrero, marzo, sigue estando la planta. Y se desarrolla rápido la lechuga. ¿Qué le parece? Bueno, faltaría alguna menta ahí, Matías. Alguna aromática. Para el trago, digo. Para la noche, ahora que hace calor, un poquito de menta. Sí, pero usted se lo consume antes de que se desarrolle. Por favor. Estamos pensando también en incorporar plantas aromáticas porque sirven también mucho para repeler, digamos, los insectos y es como, bueno, entonces como darle un avío a las huertas. Entonces, la verdad que estamos muy contentos. Se pueden acercar en Casa Evolución Buenos Aires Sur 866. Vamos a estar ahora martes y jueves con esta iniciativa. Así que la verdad que, bueno, que pasen, que vivan la experiencia de dejar algo, que también hacemos un intercambio y que esto es importante también. Entonces, la verdad que es súper agradecido a usted también por el espacio siempre, ¿no? Matías, dijiste que van a poner frutales en las plazas. Sí, nosotros venimos ya hace unos largos meses plantando árboles en las comisiones vecinales que nos van pidiendo a vecinos. Y bueno, también presentamos una ordenanza para que es para la creación de especies mielíferas, por el tema de las abezas, árboles que tengan flores y frutales. Y bueno, hoy en este momento a las cinco y media vamos a estar visitando el barrio 2 de abril y estamos llevando duraznos, la verdad que pelones, damascos. Y vamos a entregar también el fruto porque hay plantas que tienen con el fruto. La verdad que es una línea iniciativa que lo hacemos en conjunto con los vecinos, con los niños, con los jóvenes, hablamos del cuidado. Y la verdad que pensar en frutales, uno a veces va a otras localidades, no sé, Salta, Jujuy, Mendoza, y ve naranjas en las plazas. Bueno, entonces la verdad que nosotros hoy estamos fomentando esto, que en las plazas hayan frutales. Así que la verdad que estamos muy contentos también con esta iniciativa. A ver, Matías, una consulta. Vos pertenecés, sos concejal de evolución en Plotier. ¿Es el partido de Martín Lustó? No, no, no. Coincidentemente tenemos el mismo nombre, pero es una colectora que trabajamos mucho con la intendenta Gloria Ruiz. Nos permitió ser la colectora que más votos sacó cuando fue intendente a ella. Nos dio una banca en el consejo y, bueno, seguimos trabajando muy pegadito a la intendenta. ¿Digamos ahora trabajando también con lo que es la campaña de Figueroa? Estamos, sí, estamos ahora en un gran armado provincial. Nosotros igual seguimos trabajando acá en lo que es en Plotier, pero bueno, estamos también en ese armado provincial y, bueno, viendo ahí si se puede cambiar también un poquito la realidad de nuestro querido Neuquén. Ahí está, Matías. Y ahora, porque, a ver, la actual candidata a vicegobernadora, de la mano de Rolando Figueroa, iba a ser candidata a intendenta. Pero no le gustaba esto de ser candidato en dos elecciones. Entonces, ¿quién se baraja? ¿Qué posibilidad se está barajando de candidato para el mes del próximo año, no? En mes de septiembre, si mal no recuerdo, elecciones en Plotier, se baraja para que ustedes respalden como colectora. En este punto, digamos, hay mucha incertidumbre, ya lo dijo la intendenta, que va a salir alguien de su entorno, de su equipo. La verdad que a todos los líderes siempre, como le digo, como que le cuesta crear, digamos, esos sucesores. Entonces, pasa esto. No sé, por ejemplo, cuando Pechiquiroga muere en Neuquén, no deja un sucesor. Y así podemos hablar de muchos casos. Entonces, hoy la intendenta va a tener, bueno, tiene la gran misión de quién va a ser ese sucesor, digamos, natural y que realmente pueda ser potable, digamos, a la hora de las elecciones. La verdad que, bueno, hay mucha incertidumbre, no se sabe nada y estamos como a la espera de quién va a ser. Me deja tensar la cuerda. Y para Matías, ¿quién es ese sucesor natural? Mira, la verdad que nosotros seguimos trabajando muy fuerte y vemos también que en su equipo hay profesionales que también pueden llegar a ser, pero la verdad que eso lo va a decidir la intendenta y somos muy respetuosos. Pero, bueno, hoy nos cuesta ver, digamos, a alguien que tenga la figura como ella. En esto somos muy realistas y la figura que tiene ella, candidato que ponga, no va a medir como ella. En esa claridad lo sabemos. Y, bueno, nosotros vamos a hacer de nuestro espacio de evolución, vamos a trabajar en lo posible para que Plotier siga teniendo esta continuidad y a nivel provincial también. Pero, bueno, la verdad que hoy hay mucha expectativa para quién va a ser el usido, digamos. Bueno, bien. Muchísimas gracias, Matías, y abrazo grande. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos. Hasta luego. Matías Ramos, concejal de evolución en la localidad de Plotier, provincia del Neuquén. Estás escuchando Capital de Noticias. Spoliaski, los tributos están incrementados.